Angela Mi bohemia En trovas muy sencillas Rendirle pleitesía A nuestro vals genial Al vals que nos escucha En su clamor sentido Melódico y florido Que fue un tiempo muy popular Del cual ya no perciben El verso mensajero Romántico y ceñero Que ping lo cultivó Del cual tan poco cacta Su dulce melodía Que antaño estremecías Sensitiva fibra De criolla mujer Por eso te deshojas Malcesito amigo fiel Marchito por congojas Agonizas por no quien Te invade la nostalgia De una gloria que se fue Con Chabuca Granda Con Chabuca Granda Trovadora genial Con Felipe Pinglo Criollo digno y leal Fiel Criollo que cultivas Que cultivas nuestro acervo musical Que entregas en las peñas Tu fervor sentimental Redime los valores Redime los valores Que forjaron nuestro vals Su romanticismo Y poesía especial Que dieron renombre Al folclore nacional Que dieron renombre Al folclore nacional Por eso te deshojas Malcesito amigo fiel Malcesito por congojas Agonizas por no quien Te invade la nostalgia De una gloria que se fue Con Chabuca Granda Trovadora genial Con Felipe Pinglo Criollo digno y leal Fiel Criollo que cultiva Nuestro acervo musical Y entregas en las peñas Tu fervor sentimental Redime los valores Que forjaron nuestro vals Su romanticismo Y poesía especial Que dieron renombre Al folclore nacional Que dieron renombre Al folclore nacional Radio responding Ya! ¡Uy! Ya! Ya! Ya!